de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de dios les traigo acá un dispositivo xiaomi redmi 9 la cual tiene bloqueo de claro y les voy a enseñar gente a sacarlo desde raíz ya que este dispositivo no nos deja adentrar ninguna parte y no descargar ninguna aplicación ya que el aviso no sale constantemente y muy rápido bueno la única solución es muchachos lo tenemos acá primero lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro programa o nuestra herramienta de chimera tol pro para así poder abrir el canal de arranque o el bot loader como ustedes lo llamen en este caso viene a ser un dispositivo mtk agente ya que es muy fácil de hacer el proceso y vamos a sacar este bloqueo de claro de raíz como ustedes pueden ver yo ya tengo ahí conectado mi chimera lo que voy a hacer es proceder a pagar el dispositivo apago y voy a conectar el modo bedroom como es un modo de ruge te voy a presionar volumen abajo y encendido para conectar hacia la computadora y listo entonces una vez que conecto ahí como tú puedes ver ya la chimera automáticamente se me detecta las funciones voy a esperar hay gente que detecte todas las funciones del dispositivo para empezar a lo que sería abrir el cargador de arranque o el bot loader vamos a esperar ahí que chimera no detecte todo listo y como tú puedes ver se nos está detectando todas las funciones chimera tol pro ahí nos ha terminado ya de detectar todo lo vamos a dar en la pestaña de avanzado y lo vamos a dar en cargador de arranque y lo vamos a dar en desbloquear ojo esto es muy importante para pasar a la room libre es decir un flash estable en el dispositivo ahí por ejemplo yo estoy yo ya el dispositivo se me ha abierto el candadito hacia arriba que significa que ya está el bot loader abierto y bueno eso sería todo entonces en cuanto a esta parte yo ya pues acá voy a cerrar chimera y voy a coger otros programitas que lo tengo acá y como ustedes pueden ver aparece el logo de claro listo me voy a ir nuevamente ahora descargas me voy a ubicar entonces acá en descargas yo tengo acá mis archivos lo que es mi flash voy a abrir mi flash este caso es viene un es de su programita para flashear redmi en modo fastbook listo una vez que hayamos hecho pues yo voy a hacer lo siguiente yo acá en el dispositivo ya lo tuve lo desbloqueé el bug loader lo que sería lo voy a apagar nuevamente y voy a ponerle modo fastbook como pongo modo fastbook voy a conectar el cable y voy a presionar volumen hacia abajo listo para que se coloque en modo fastbook entonces si logramos colocar en modo fastbook listo entonces como ustedes pueden ver ya yo logre colocar en modo fastbook lo que voy a hacer acá es conectar mi dispositivo hacia mi computadora listo lo conecto y voy a probar acá gente que me dé el puerto como yo comprobó que me dé el puerto en este caso voy a darle el programita estoy en refresh y automáticamente acá tiene que salir el puerto como en este caso me ha salido una vez tengan eso pues vamos a pasar la rom libre yo lo voy a colocar voy a seleccionar acá archivo listo acá me vas a dar la lista donde yo tengo guardado el archivo en este caso lo tengo en en descargas vamos a verlo listo acá lo tengo lancelot vamos hacia abajo y lo seleccionamos el segundo aceptamos y listo gente una vez que hayan cargado el software pues lo vamos a dar en flash y van a pasar a flashear como tú puedes ver sin ningún tipo de problema voy a esperar que termine de pasar el software para probar que ya no nos sale ese aviso de claro y esto es muy rápido y fácil para que ustedes lo puedan practicar voy a dejar que termine de pasar el flash entonces vuelvo con el vídeo en cuanto ya se haya terminado bueno como ustedes pueden ver ya está avanzando lo más último que queda en este caso ha demorado bastante en pasar el flash pero normal gente eso le va a quitar de raíz al bloqueo de claro ya que el software es un firmware global es decir de cualquier país libre y ya no te va a aparecer el bloqueo de claro entonces solamente es cuestión de esperar ya queda muy poco para que termine el proceso de flasheo con el dispositivo redmi 9 ese es su método de raíz para que ustedes pueden sacar a cualquier xiaomi el bloqueo de claro en este caso válido que existe en esos momentos en perú está poniendo clara ese bloqueo y tú puedes sacarlo nada más gente con cambiando el software pero antes de eso tienes que abrir el google adres vamos a esperar entonces ahí está flasheando ya el user date listo muchachos se ha pasado pues el software y lo que tenemos que ver que el dispositivo nos ha sentido correctamente y también nos ha cambiado la rom en este caso como anteriormente teníamos la rom de claro ahora ya va a ser una rom libre que no va a tener ningún problema en encender y ya no nos va a salir el bloqueo de claro entonces eso fue todo entonces espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like muchachos es un método efectivo para que ustedes puedan quitar definitivamente ese bloqueo de claro en cualquier xiaomi déjenme sus dudas en los comentarios ya que le está respondiendo lo más frecuente que pueda no se olviden que los archivos los dejaré para que los carguen en la descripción si ustedes desean ustedes pueden ver ya acá yo lo tengo en xiaomi redmi 9 ya está cambiado totalmente el software y ya no nos aparece el bloqueo de claro que nos aparecía anteriormente entonces esto es una solución muy directa para todos los que tienen xiaomi y tienen ese problema con el bloqueo por falta de pago de claro ya que lo pueden sacar de raíz solo es cuestión de que miren el vídeo completo y bueno no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo vídeo un saludo para todos mis seguidores